Este video ensayo es medio experimental y corresponde a la ampliación de este meme, el poser versus el fan de la filosofía. Sí, porque como todos sabemos, los memes son el inicio de la filosofía. En serio, se puede filosofar a partir de los memes, no de manera académica, pero sí filosofar espontáneamente, hacer eso que yo llamo filosofía de bar, de café. Así que al mirar esto yo dije, faltan cosas, y me puse a completar la idea. A partir de actitudes que he ido viendo en los comentarios, en mensajes, en reacciones, a lo largo de estos 10 años que llevo seriamente este videoblog. Los cuales me parece me dan cierta autoridad moral para determinar que existen 5 fases de compromiso con la filosofía. Esto sí que va a tener algo de prejuicio, sí que va a haber un poco de generalización, pero al fin y al cabo verás que tampoco me alejo mucho de la realidad. Así que vamos sin más con estas 5 fases de la filosofía, y al regresar me comentarás, ¿en qué fase te encuentras tú? La primera fase corresponde a lo que somos por defecto, es el default, ese estado primigenio en el que decimos que la filosofía no sirve para nada. La filosofía es entonces algo que solo crea problemas innecesarios. Esta fase delata una visión muy infantil de las cosas, obedece a un pensamiento bastante simplista, propio de quien ha aprendido una mecánica y supone que esta se puede aplicar para todo. En cierta forma es como un animal, un animal aprende cosas en su infancia, en su juventud, y luego las que le son útiles las pone en práctica hasta que el cuerpo se lo permita. Es básicamente el tomar lo necesario para llevar una vida biológica. Otra metáfora, es como el que aprende a conducir y como el coche lo lleva de un punto A a un punto B, entonces listo, dice, no necesito saber más. De allí no le interesa si es que está haciendo mal los cambios, si es que está recalentando el motor, si es que está frenando mal, si es que no sabe aparcar, etc. Solo le interesa lo que le funciona. Naturalmente se trata de una persona que elige una vida simple, un continuo presente. La filosofía para esta persona le va y le viene. Este sujeto no se va a molestar ni en leer, ni en estudiar, ni en informarse. Y si necesita un pensamiento que justifique sus convicciones, probablemente tomará como suyo el del establishment. No será capaz de ir más allá, no se va a cuestionar nada. Es lo que Nietzsche llamaría un tipo que es un fin en sí mismo, en contraste con el que es un puente hacia el superhombre. Con lo que en resumen es un mejor no te reproduzcas, porque contigo la especie humana no avanza, se queda estancada. La característica de este nivel es el descarte, es decir, un sujeto que intenta reducir todo a su mínima expresión, que es a lo que le sirve, a lo útil. Otra característica podría ser la excesiva seguridad en lo poco que se sabe. Y es que si ponemos esto en la recta del Dunning-Kruger, este tipo, el que atravesa esta primera fase, estaría en el monte de la estupidez. Cree saberlo todo, y cree que por ahí quizás le falta algo por conocer, pero son cuatro cojudeces y que no son tan importantes. Así que es un sujeto que cree que la filosofía no es para él. Es un sujeto que está en una negación, en un mantenerse al margen. Yo levanto la mano y tengo que decir, haciéndome la culpa, que yo era este. Pero era este cuando tenía 15 años. Vergüenza me daría llegar a los 30 y no pasar por lo menos al siguiente nivel. Digo, a ver, no voy a perpetrar la chorrada de decir que todos deben saber filosofía y ser súper especialistas, pero por lo menos deberían conocer algunas nociones básicas, cosa que no se hace en este primer nivel. Este primer nivel está directamente impedido de la reflexión. Y si esta persona, en la que se encuentra en la primera fase, opina, opina solo en apariencia, pues lo que hace es en realidad tomar las opiniones de otra persona, de algo que leyó, de algo que le dijeron, etc. Así que en realidad sus opiniones no son más que algo que él mete allí para no quedar como estúpido. Pero opinión pura y sincera de él no existe. En fin, esto recién comienza a darse en la fase 2. No voy a menospreciar al principito, que para resumir me parece un libro encantador, muy sui generis. Pero sí quisiera referirme con un poco de desdén, no tanto como en la fase anterior, pero sí con alguito de mala onda, para lo que llamaré la romantización de la filosofía. Principito es una novela corta con pinceladas filosóficas, pero las cosas claras. El Principito es un libro para niños. Creo que todos lo tenemos de alguna forma presente. Pero no tanto así para el que concibe la filosofía de acuerdo a esa retórica. Es decir, para el que cree que el filosofal es algo casi poético. Es como un adorno. Como el, es bonito pensar porque nos hace distintos. En esta fase también encontramos la mala interpretación de la filosofía como amor por la sabiduría. Y digo mala interpretación porque luego vamos a ver una interpretación más correcta. Sin embargo, aquí vemos que la filosofía representa algo así como un estatus. Es como cuando los niños les enseñan a tocar piano para que demuestren que saben algo curioso. Es eso en resumen la fase 2. La filosofía como una curiosidad. Característica. Este nivel está marcado por la inocencia. Por una actitud buenista sobre la realidad. Por lo general, en esta fase nos encontramos con personas con un conocimiento básico de la filosofía. Es casi casi un nivel escolar. Estas personas por lo general han leído un texto sencillo, una introducción a la filosofía, algún diálogo de Platón o alguna obra de Albert Camus. Y bueno, saben de qué van los memes. Los entienden, se ríen, están en este canal también. Pero por lo general, reducen la filosofía a la superación personal. Para ellos, la filosofía es solo un modo de ver las cosas. Lo positivo, bueno, que por lo menos se cuestionan las cosas. Y solo eso ya marca un abismo con la fase anterior. La fase 3 es la resaca de la anterior. Tras el estudio y las lecturas complejas, esa pradera idílica coronada por un arco iris, da paso a un bosque oscuro lleno de peligros. La filosofía, entonces, ya no es esa actividad que se da como un estatus, aquel conjunto de pensamientos hermosos que te hacen bien. De hecho, empiezas a descubrir que mucho de lo que vas estudiando, en realidad, te está haciendo mal. Saca lo peor de ti, te deprime. Y lo peor de todo, te das cuenta que aquello es un elefante en la habitación que no puedes tratar con buenismo. Debes aceptarlo. Es entonces cuando vemos la mejor interpretación de aquello de que la filosofía es amor por la sabiduría. Es decir, cuando tienes que amar la sabiduría, también implica abrazar y aceptar aquello que te incomoda. Aquel pensamiento que no compartes. Aquello que quizás hasta te aterra. Es también la etapa de los porros. Es esta fase de inflexión. La fase del compromiso. Del no hay marcha atrás. Si persistes aquí, es bajo tu propio riesgo. Y desde luego ya no te muestras al mundo como una insignia así como quien dice Soy filósofo. Si no, más bien, sí, soy filósofo. Acepto el bullying. La característica principal de esta fase es la deconstrucción. Por lo general, a estas alturas la gente ha avanzado ya bastante en sus lecturas y ha descubierto también ideas que han destruido su forma de ver las cosas. Es como dije, una etapa negativa, depresiva, autodestructiva, pero hay luz al final del túnel. La cuarta fase del compromiso con la filosofía viene tras la muerte del Poser. Por si acaso alguno sobrevivió tras la etapa anterior. Y es que tras la negación, siendo hegelianos, llegamos aquí a un estado concreto o síntesis donde hemos superado definitivamente el estado abstracto anterior. Ahora estamos listos para producir, hemos leído ya lo suficiente, ya nos ubicamos en este planeta. Sabemos por qué se piensa de la manera que se piensa, a qué se debe el status quo, por qué no es de otra manera. Y por allí nos entran ganas de querer producir. De hecho es muy común la idea en esta fase, voy a superar a mis maestros, voy a crear mi propio sistema filosófico, voy a cambiar el mundo. En cierta forma es un optimismo más sano que el del mundo 2, pues ya hay una superación del efecto Dunning-Kruger. Ahora uno está más seguro de lo que sabe y puede que le salía a través de la docencia, por la investigación o también a través de la producción. La característica principal de esta fase es, como dije, el optimismo. Uno siente que ha salido de la caverna de Platón y que ahora sí nadie le va a decir que no es un filósofo, excepto uno mismo. No hay contrincante más serio para un filósofo que sus propias dudas, pues dudar es un bucle infinito. Parafraseando a Descartes, si uno sabe que sabe, sabe que puede producir con seguridad. Pero ¿qué tan seguro está que sabe lo que sabe realmente? Es decir, nunca hay una seguridad plena del todo, como por ejemplo lo que pasó a Fittgenstein, que después del Tractatus revisa sus propias ideas y llega a la conclusión de que antes que buscar las estructuras lógicas del lenguaje, hay que estudiar las reglas que usan los hablantes cuando se expresan de un modo concreto. Entonces aparece Investigaciones Filosóficas y el segundo Fittgenstein, el Fittgenstein 2.0 con inteligencia artificial. Con lo que paradójicamente la última fase es un volver hacia atrás, generando un bucle entre la fase 3 y la presente. Así que aquí la característica principal es tan evidente y conocida que de hecho puede ser una de las afirmaciones más célebres de la filosofía. Solo sé que no sé nada. Y bueno, espero que les haya gustado este video y vernos en una próxima oportunidad. Que sepan que esta es la última vez que uso esta gorra, no es de poser ni nada por el estilo, simplemente que no me he cortado el pelo y como estaba enfermo estos días pues no he podido salir. Pero para la próxima hay corte nuevo. Así que nos vemos próximamente para Espera Alastra. ¡Gracias! ¡Gracias!